un fuerte saludo para todos les comparto otro videito más para que lo disfruten bueno por aquí tengo una cafetera este eléctrica un poco diferente la verdad que aunque tenemos otro tipo de cafetera pero esta cafetera es la que más me ha encantado porque van a mirar que tan rápido se calienta más bien el agua herve rápido el agua para hacer café en este caso lo que voy a hacer es un delicioso té de manzanilla y miren solamente le damos aquí y ya prendió la verdad que el proceso es bastante rápido en lo que empieza pues este a hervir el agua y me encanta ese tipo de lucecitas que da esta cafetera oigan ya empezó a hacer este el efecto miren el agua miren el agua ahí pueden mirar como vaya el agua si bueno esto funciona a base de una resistencia verdad brother va que si a base de una resistencia verdad hace una resistencia y la medida de la resistencia hace que prenda con unos sensores las luces para que usted sepa y esté seguro de que ella está funcionando y haciendo el ciclo y el trabajo en tan solo un corto tiempo muy bien ya escucharon así que seguimos aquí para mirar que tan rápido esta agua herve de esta cafetera eléctrica está conectada entonces en este caso el agua que estoy herviendo yo es para un té no sé si Mr. Chef va a querer hacer cafecito pero yo en este caso voy a hacer un rico té de manzanilla miren ahí va el agua como miraron fue tan rápido el proceso miren va a estar hirviendo ya tiene menos de dos minutos lo que ha estado desde que comencé este video para que hierva el agua y así es como funciona esta bonita cafetera me encanta ese tipo de luz que alumbra cuando se prende Chefman es la marca en este caso pues yo estaba llena de agua por este momento está hasta aquí donde dice 1.0 litros es lo que tiene ahorita un litro de agua pues pero estaba llena nomás que yo le saqué con esta taza le quité el agua porque no quise que se no quise hervir mucha agua pues solamente esto bueno en este momento van este tres minutitos ya vamos a mirar ahorita el proceso final de esta bonita cafetera aparte de que el agua calienta bien y pues da un diseño un poco diferente con las lucecitas LED que tiene miren que bonito miren ahí va ahí va ya miren y como pueden mirar el video no lo he parado no lo he pausado miren ahí está saliendo de todo el humito miren que bonita cafetera ahí está lista ya ya se apagó cuando ya se apaga ya está lista miren que bonito que bonito nomás entonces ahora lo que hago yo el siguiente paso agarro la tacita y le pongo su agüita y solamente la levanto así de esta forma que sabe como cualquier bien como cualquier este taza aunque lo primero que tenía que haber hecho yo era ponerle la bolsita del té pero bien entonces vamos a ver que té encontramos por aquí bueno yo voy a estar usando este té de hierbabuena vamos a ver técito de hierbabuena y lo vamos a aplicar pues usted sabe estos té no tienen nada de ciencia pues son tés que venden en el supermercado este siempre hemos comprado este iba a ser uno de manzanilla pero cambié mejor uno de menta siempre hemos comprado cuando compramos de manzanilla siempre compramos lo que es el rollo de la manzanilla natural entonces ahí está calentándose ya este el té le va cambiando el color del agüita y lo endulzo con miel natural de abeja bueno la verdad que este ya se nos terminó y tenemos aquí la otra miel miren esto se ha pegado tenemos aquí la otra miel de abeja 100% preparada con jengibre esta es la que voy a estar utilizando yo porque esta está bastante saludable miel de abeja 100% natural preparada con jengibre gracias a la hermana elena este que me preparó este esta ella vende esta miel 100% natural me dijo che quieres comprar miel de abeja che ella es originaria de argentina entonces me llamó y me dijo che quieres comprar miel de abeja y yo le dije si cuanto vale a 10 dólares te la doy si quieres pues y le dije está bien entonces ahora la vamos a endulzar y así de fácil como se escucha la vamos a endulzar vamos a ver está tirando está tirando está tirando está tirando que deje de tirar que deje de tirar muy bien pues ahí está endulzando esto lo que quería mostrarles esta bonita cafetera así que puede encontrarla en la tienda target de aquí en los estados unidos por 17 dolaritos eso costó la cafetera como les digo la marca es chefman